Recurrir a un crédito bancario o empeñar algunos bienes son las opciones que tendrían los reyes magos para poder solventar el gasto que representa esta fecha, donde se debe consentir a los pequeños del hogar con juguetes que no siempre son accesibles a cualquier bolsillo. Con el paso de los años, los niños han dejado fuera de sus cartas los balones, triciclos, patinetas y muñecos de plástico para dar paso a los juegos de video, tablets, celulares y demás artículos tecnológicos que requieren de una fuerte suma de dinero. En promedio, los reyes magos estarían gastando entre 2 mil y 4 mil pesos por niño en este 2020, esto si es que el pequeño pide juguetes. Si el deseo del niño es una consola de videojuego, tablet o computadora, la inversión iría de los 6 mil a los 15 mil pesos, algo inalcanzable para muchos. De esta manera, los reyes magos recurren al uso de tarjetas de crédito, algo que expertos han recomendado no hacer, pues nunca es sano comenzar un año con una deuda fuerte que probablemente dure por muchos meses. Eso sin tomar en cuenta que después del día de reyes comienza oficialmente la cuesta de enero, por lo que será una imagen recurrente ver a miles de poblanos hacer largas filas en las casas en Peño para poder solventar sus gastos. Por este motivo, es recomendable checar precios y diversas opciones de regalos a fin de que el día de reyes no se convierta en un martirio para complacer a los pequeños del hogar. Con imágenes de Ángel Trinidad, para Imagen Poblana, Gustavo Miron Reyes.